Puntos, pero de ganar se pone con 31, el líder del clausura, veremos qué pasa. Correcto, señoras y señores, el arranque del compromiso con el estadio. Monumental de la UNSA en la ciudad del equipo, están jugando las representaciones. Intentaba penetrar, rompiendo líneas por ese sector del terreno de juego, el Chaca Arias. Pelota afuera, otra vez saque de costado para Medgar de la equipa, el Chaca. Ahora, varias, para sacar esa pelota larga, sobre el campo rival, pelota aérea. El rechazo de Medgar trataba de ir de Toby Martínez. Primero aparecía en el anticipo la representación de Unión Comercio, sin embargo la vuelve a robar Martínez, la dejó pasar inteligentemente, cuesta buscando la sorpresa y la proyección desde arriba. Vamos a ver, tira libre, señores. Frente a la pelota, Yoha, señorue, ahí va Yoha, tiró el centro, la pelota arriba. De Medgar con Galeano de Libero, Lazo y Archimbó de Stoppers, y luego los laterales volantes de Arrigo y Bordacar. Tandazo en primera línea, más adelantado por izquierda de interior, prácticamente la bandera por derecha a Arias. Libre Martínez y de punta, claro, con un equipo, con un poderío ofensivo interesante como lo es Medgar de Arequipa. Vamos a ver, tiro libre para Belgaro, frente a la pelota, la bandera, frente a la pelota, Tommy Martínez, va Martínez, tira al centro. Lo buscaba en Archimbó que se colocaba sobre el punto penal. La salida por parte de Unión Comercio ahora. Casi seis minutos en este primer tiempo del partido, va Tommy Martínez, tira al centro, la pelota arriba. Y va cayendo sobre el punto penal. Aparece ahora Matías Lazo, frena Lazo, sigue Lazo. Pelota hacia atrás, para el Chaca otra vez, tira al centro, la pelota arriba. Buscaba Archimbó, buscaba Bordacar, ahora Martínez que la vuelve a meter Bordacar en el cabezazo. ...para quedar suspendido el día de hoy pensando en el partido combinacional. Una decisión dada por el mismo Vivas, según lo que nos cuenta el buen Sebastián. Aquí está la bandera, cuidado, va, viene primero. Le faltó perfil diestro. Todo esto en ocho minutos, saca este primer tiempo del compromiso a través de Liga 1 Max. La pelota al fondo. Trata de salir ahora, Bordacar. El rechaza medias por parte de Sebastián Aranda. El envío largo para que lo vaya a buscar ahora. Cristian Vargas arranca, Vargas arranca, Vargas tiró al centro. ¡No! Pégale, 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 el primero. ¡No! ¡No seas malo! ¿Por qué no le pegaste al arco? Se te va de arriba, no sé, pero por lo menos la intención de culminar la jugada, ¿no? Tandazo. El cambio de afrenta, señores. Intenta Melgar ahora el Chaca. Aparece Arias a rebote, Banana. Tommy Martínez. La tiró afuera. Trató de asegurar, sin duda, vemos la reiteración. El Chaca Arias. El rebote al medio de Banana Ruiz. La empalma con todo en el remate. Correcto, gracias. Aquí está con la pelota Darigo. Arranca Darigo. El balón que viene por izquierda, señores. Para buscarla la bandera. Va la bandera, engancha la bandera. Tira al centro la bandera. Se iba profilando cuesta. Roba Bordacar. Aquí va Bordacar. ¡La pegó! ¡Gol! ¡Gol de Melgar! Para decretar la apertura que el aparcador. Rapidito nada más. Después de unos cuantos sustos. Bordacar pone el primero. Melgar de Arequipa. Es el puntero de clausura. Melgar 1. ¡Unión Comercio 0! Y lo caro que puede costar un control largo, ¿no? De Aranda en este caso. Ahí tienes la reiteración. Intenta controlar con borde interno. Le queda muy larga. Y la recuperación notable de Bordacar para un remate cruzado. Y se decreta el 1-0 en el marcador, ¿no? Sí, no. Por algo está peleando lo que está peleando en el clausura. En estos instantes como líder del clausura. Con este resultado parcial. Melgar de Arequipa. Vamos a ver. Después de que se abriera el marcador. 1-0 para Melgar. Vamos a tirar el centro de la bandera. La pelota arriba. Chimbó que buscaba. El balón que se pierde fuera del terreno del juego. Saque de Arequipa. Correcto. Y Vivas, ¿cómo quedó? Luego del grosero error defensivo de Comercio que le termina costando el gol. Muy molesto el argentino con su defensa. Exactamente con Maelo Reate. Y también dándole muchas indicaciones. Pero es parte del riesgo que está tomando, ¿no? Balón que viene sobre la ubicación de Cristian Vargas. Arranca Vargas. Ahora va a tirar el centro. Aparece de Nilsson Vargas. Cuidado. Viene el remate. Fuerte. Violento, señores. Por parte de García Rubén. Cristian Vargas a doble instancia. Frente a la pelota. Tommy Martínez. Tira el centro. La pelota arriba. Galeano que la metía dentro del área. Reclamaba. Hubo un pujón por ahí. En contra de Tommy Martínez que la cora rápidamente. Va Darrigo. Arranca Darrigo. Le marcó la acción. La bandera. Tira el centro. ¿Qué pasó? Qué buen servicio. ¿Qué pasó con Cuesta? Tandazo. La intención se muestra clara entonces. Tratar de aguantar un poco. El embate de Melgar de la equipa. Va Melgar. Toca y toca. Cuesta ahora. Vamos a sacar por la revancha. La sol del medio. Pati. Ganar. Gormano. Tandazo. Vienen tomando constantemente la decisión por la descarga. Tandazo. Quedó sentido. Espera. Va la marca Archimbo. Gana. Sin embargo. Arrieta. Va Arrieta. La solta por el medio. Cuidado. Es el primero de partido. ¿No, Gustavo? El primero de partido. Sí, sí, sí. De Maelo sobre el pie izquierdo de Chacarias. A ver. Penal. 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 Penal para Melgar. Penal para Melgar. Señores. Y a María para Maelo Reategui. Cuesta frente a la pelota. Ya se dio la orden. Va Cuesta. 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 Gool de Melgar. Unión como Rusia 0. Adivina el lado, pero termina yendo con mucha potencia. Un poco más arriba de la volada de Banana Ruiz. Y de esta forma se justifica un poco más el trámite del partido. Así se celebran los goles, Bernie Cuesta. Bueno, es porque no había concretado quizás ciertas situaciones que habitualmente hace. Va con la pelota. Unión con Marcio, señores. Vaya Silla. Le va a pegar al arco. Oh, que sea que acompaña, señores. La historia del partido pudo haber cambiado, pudo haber sido otra. Con la garrieta, claro. Con la garrieta, ¿no? Claro que sí. La tocó y ne. Y la sintió la bandera. Simplemente la tená el cuidado cuesta ahí en el centro. No sé por qué me da que puede patear al arco. De esa distancia. Sí. Vamos a ver. Vaya Silla, vaya Silla, vaya Silla. La metió sobre el punto penal de casi. Te quedaste en un corto, ¿ah? Creo que el que se quedó corto es Cartagena. Yo dije 37. Yo dije 7. Vamos a ver. El servicio, la pelota arriba. La saca el chimbo. Payares atrás. El centro arriba. El cabezazo de Palacios que se iba en la proyección, señores. A Cristian Vargas. A Cristian Vargas. La repetición del cabezazo. Cuesta que se recoge. La tiene el Chaka. La juega con Cuesta. No lo vieron a Martínez por la derecha. El balón cortado ahora con la bandera. Va a la bandera. Encara la bandera. Sigue Pablo. Tiró la pelota arriba. Gol. Rechazo por parte de la gente de Unión Comercio, señores. Saludaba. Maelo Reate y ahora Gino Guerrero en la individual. Le ganó en velocidad del Chaka. Sigue Gino Guerrero. Solo. No hay nadie que lo acompañe. Claro, y en el cierre tranquilo. No llegaban ni los compañeros y tampoco llegaban al cierre en velocidad los rivales. Tuvo que venir de atrás Galeano para cerrar esa acción del juego. Tiene la acción del juego. Intenta Comercio, señores. Venía el remate. Cuando hay salida a favor de Melgarde del arco. La indicación es que salga jugando con Galeano y no Cásseda. Ajá. Aquí está la pelota Guerrero. Le va a pegar al arco. Bloquea bien Lazo. Va a venir del centro de Aranda. La pelota arriba. Pasada al segundo palo. Lo más resaltante en estos primeros 45 minutos. Aquí intenta Unión Comercio, señores. 48 minutos. Archimbo. Caliano. Archimbo. Ahí está Jean-Pierre. Upa. Quedó sentido el juego de Melgarde. Tandazo. Va a falta. Tiro libre. Ibarra María. Arranca Vargas. Aquí está Cristian Vargas. Frena Vargas. Balón atrás con Yuacillo que tiraba el centro. El rechazo de Matías Lazo. Olimpo. Para el cuadro de Unión Comercio. Con en estos precisos momentos el árbitro del partido. El señor Jesús Cartagena. De buena actuación hasta el momento. Hace señal a su silbato, señores. Acabó el primer tiempo. Correcto, gracias. El silbatazo por parte de Cartagena. Y el arranque de los segundos 45 minutos en el estadio. Monumental de la Unza en la ciudad de la equipa. El estadio Virgen del Chapi. Maelo Rieti. La pelota que va sobre la ubicación. De Payares. El envío largo. El corte oportuno de Lazo. Bordacara. Nominalmente sería como de ancla al Chaka. Y interior por izquierda la bandera. Por derecha Kenji. Más adelantado enlace. Como lo ves en pantalla. Tommy Martínez. Aquí está con la pelota. El número 28. Trataba de ir Sebastián Aranda. Arrué frente a la pelota. Va a tirar el centro. La pelota al punto penal. Con alguna dificultad la saca la gente de Melgar. Ahora la bandera que la tira. Terrigo. Otra vez Melgar. El Chaka. Kenji. ¡Anímate! Tiró de centro. Ahora cuidado. Le quedaba la bandera. No le bajaba nunca esa pelota. El rechazo por parte de la gente de Unión Comercio. Sale jugando desde atrás ahora. Aranda. Guerrero. Ballino Guerrero. Salió bien de Bordacara. Va Guerrero. Pero nadie se le muestra. El balón por el medio con Cuesta. Y ahora Tommy Martínez. Y a ver quién se desprende. Por la izquierda. Corre y trepa Darrigo. Ya cruzó la central. Está en campo rival. Arrancó Darrigo. Por dentro. Por fuera. Por dentro. Ya trepó Archimbo. Ya trepó Galeano también para buscar el juego aéreo. ¡Uh! Le pegó Tommy Marrano. ¡Tegres! La pelota que se perdía. Fuera del terreno del juego. Saque de arco. Saque de meta que favorece. Barana Ruiz. La pelota arriba. Intentaba Arrieta. Va Arrieta. Presión de Bordacar. La pelota fuera del terreno del juego. Lateral te ha puesto ahora para Unión Comercio. Aranda. Cargo Yankee. Arrué. Corta bien el Chaka. Y ahora la bandera que la soltó con Berni. Va Cuesta. Va Cuesta. Va Cuesta. Va Cuesta. Le pegó Cuesta. Abajo. Cruzado la pelota afuera. Saque de arco que favorece al conjunto de Unión Comercio. ¡Olimpo.et! Offside no lo veo honestamente, pero a ver si miran la toma lateral exacta. ¿Oxside o mano? ¿Mano le cobran? ¿Mano le cobran a Cuesta? Si es que cobraron algo, ¿no? Porque offside no hay, ¿ah? Offside no hay. Offside no hay. Lo que le cobran es una mano. La verdad, Cuesta. Que es un poco lo que reclamaba, me parece, Malo Reti el que iba en busca de esa posición también. Aquí está Bordacar. Vamos a ver. Cierra con todo Aranda. Melgar arranca. Melgar la bandera se la pedía de medio aquí en la Cuesta. No se la terminó entregando. Sigue Cuesta. Martínez. Y del lado de Soso, ¿alguien trabaja diferenciado? Sí, sí, sí. Hacen algún trabajo diferenciado. Beto da Silva, por ejemplo, y algunos más. Acá quedó sentido Lazo. Me parece que se tironea por detrás. ¿O no? Y amaría para lleno de Herrero. Ah, hay contacto de Herrero. Pensé que había sido solo, que no lo había tocado. No entiendo esperar hasta los 12 minutos del segundo tiempo. Creo que ya para cuidar la diferencia de goles. Cabrera. La pelota al fondo. Saque de costado lateral. Lateral está puesto. Martínez. Se acerca a Tommy para jugar en corto. Y ahí va la bandera, señores. Va a venir al centro el Banana Ruiz con los puños. Sí, pero escúchame. Por momento la pelota no se ve, ¿no? Aquí está con el balón en el cuadro de Melgar. Ese es solo el equipeño de la tarde. Arriba, cuidado el cabezazo y gole. Qué buen gestión. Goool de Melgar. Arriba que intentó, intentó con este partido y al fin lo consiguió. A los 14 minutos del segundo tiempo le metió un frentazo esa pelota con mucha dirección y potencia. Nada que hacer para el Banana Ruiz, señores. Esto ya es goleada de Garequipa. Melgar 3, Unión Comercio 0. Estaba la hijita de Galeano en la tribuna. Aplaudiendo el gol de su papá. Hay otro amonestrado más en el partido, vos. Sí, ya te confirmo en breve, sino que se vienen dos variantes más en Melgar. Va a venir el centro de Carranza. En búsqueda del descuento la gente de Unión Comercio. Va Carranza. La juega atrás, Yosinho. Va Joa, va Joa. Levantó la vista. Le pegó al arco. La pelota fuera del terreno. Juego saque de meta. Olimpo. B. Bueno, y es el lunes a las 10 de la noche. Vuelve a sintonizar tu pasión. Entra a la antena y prepárate para el debate porque la fecha se termina en L1 Radio. No baja los brazos. Brazo enorme a Cristian Gómez, arequipeño. Mío Torrino, Dani. Tú sabes que yo sufro de la voz. Así que él me cuida de forma constante. Abrazo grande. Kenji vende, grita a Jean-Pierre. Y ahí va Kenji. Arrobe frente a la pelota. Va Cartagena. Va de centro. Arrobe. Pelota dentro del área. Insisto. Con el tamaño que tiene la defensa en Belgar. Y con lo bien que van arriba en el juego. Arrochimbo. Balón con Tommy Martínez. Estira por la derecha. Cuesta. Ya trepó. Ya llegó como 9. Arrochimbo. La sacaba Maelo como podía. El rechazo ahora fuerte por parte de Álvaro. Roba ahora Arrobe. Carranza. En línea recta Carranza para adentro. Va Carranza de revés. Tiraba el centro. Kenji Cabrera. Cuesta. Upa. Aquí aparece ahora el remate. Por parte de Vázquez, señores. El recién ingresado. Discuten la bandera con Payares. Se dicen algo por esa jugada. Y Soso le dice tranquilo. Ya está. Porque lo pueden amonestar al número 90 de Belgar. Una más en el partido. La primera para los oriquipeños, ¿no? No, Tomás Martínez también había sido arrestado. Ok. Sí, sí, sí. Tomás Martínez. Sí, verdad. Álvarez. El centro. Cuidado. El cabezazo. Gol. Gol. De Orión Comercio. Gol de Orión Comercio, señores. A los 38. El pelotazo largo, largo, largo. Y la aparición en el segundo palo de Arrieta, número 27, señores. Para meter un cabezazo hacia abajo. Sorprendiendo a Carlos Cáceres. Y se decreta el descuento. Si le pegas bien. Ahí está Robé, señores. Vaya, sí, ya le pegó. No, no bajó nunca esa pelota. Saque de arco. Saque de veta. Limpó punto para Melgar. Álvarez. Y el chico Aguinaga, que también ya había tenido más oportunidad de jugar. Ya lo habíamos referenciado. Ya lo habíamos visto también. 43 minutos. Creo que puede dar tres pases el árbitro. Nada más. Y esto que exigera algo. A María para Beto da Silva. Ya dio la orden Cartagena. Juegue, le dijo. Barruela tiró arriba. El rechazo a Medias. Ahora Álvarez que la metía. El que no participó en el juego fue Marlon. Ataca Melgaro, señores. Ataca Melgaro. Frena bien. Vázquez. Cuidado el pase. Ahora. Intenta Melgarar equipa. Estiraron la pelota. Viene, viene, viene. No. Se fue afuera. La tiró Beto. Donde nace la jugada. Ahí en la conducción. La descarga. Bernardo Cuesta temporiza. Ya había pasado solo solito. Solo solito Beto da Silva. Muy corto el servicio de Bernardo Cuesta. Pero la hizo muy bien en la previa Vázquez. Se perdió afuera esa pelota. En estos momentos el señor Jesús Cartagena. De buena actuación. Hace sumar su silbato. Terminó el partido, señores. Melgaro en la equipa 3. Unión Comercio 1.